¡Hola chicos! Bienvenidos a su canal una vez más, Historias sin Fronteras. Mi nombre es Paulina Romo y el día de hoy tenemos una invitada especial aquí en el canal. Ella es Julia y Julia va a estar en el transcurso de este video con muchísimas sorpresas y muchísimas actividades que realizamos aquí juntos. Ella nos contactó por medio del canal y por azares del destino nos conocimos. Ella ahorita está aquí en Zolaia y quiero que vean todas las sorpresas que tenemos planeadas para ustedes. Espero que lo disfruten muchísimo al igual que nosotros y espero sus comentarios en la parte de abajo. Ya saben que siempre es un placer estar en contacto con ustedes. Les informo que el Cervantino con invitado especial India estará hasta el día 28 de este mes. Entonces aprovechen, es la última semana. ¡Disfruten el video chicos! Y pues bien chicos, nuestra primera parada fue ir al súper. Para comprar todo lo necesario para guisar unas cositas que Julia nos tenía preparadas. Y también para nosotros prepararle un delicioso platillo hindú que ya lo verán, es muy común, muy conocido. Entonces pues disfrutamos mucho ir de compras, muy divertido. Aquí tienen los ingredientes que es ajo, pimienta y el vinagre blanco para hacernos deliciosos camarones que Julia nos preparó con mucho cariño. En su nuevo día, Julia decidió quedarse un día más porque acá sí yo no queríamos que se fuera hasta no probar. Ella quiere preparar un platillo de Veracruz que se llama... ¿Cómo se llama? Camarones al mojo de ajo. Camarones al mojo de ajo. Entonces, pues recordemos que Veracruz es parte de donde está la costa. Entonces, pues muchos productos del mar son bastante ricos y qué mejor comerlo o probarlo de manos que lo cocinan constantemente. Entonces, bueno, nosotros no nos vamos a quedar atrás. Le comentaba ya a Julia que no se iba a ir de aquí, sino probaba la comida hindú. Y el día de hoy, pues vamos... Bueno, es lunes y vamos a empezar el día con un desayuno indio. Como muchos de ustedes saben y ya les había mostrado yo en algunos de mis videos, los desayunos indios por lo regular se empiezan con una parata. La parata es como una tortita de papa, por así llamarlo, pero es planita. Entonces, pues ya les iré yo mostrando y también esta Julia les dará como su reseña final. Entonces, ahorita pues ya hicimos lo que es... Ya molimos... Bueno, ya manchacamos la papa y ya hicimos lo que es la harina, que se hace con harina integral y harina de trigo. Entonces, pues ya posterior a esto vamos a ponerla en el comal. Bueno, se va a hacer la tortita, la vamos a amasar con nuestro famoso rodillo, que en India lo van a ver muchísimo. Entonces, pues ya posterior se va a poner en el comal y ya esto lo vamos a comer. Entonces ya, Julia, nos vas a dar tu reseña. ¿Cómo te sientes? Ay, feliz de estar aquí, de estar contigo, de haber venido de Papantla a conocerte. Me siento muy feliz. Gracias por la... Por la superiores que me dieron, que me brindaron tu yacash. Ay, están unas maravillosas personas. Gracias. Y yo muy agradecida y contenta. De hecho, el día de ayer, ahorita ya son... Déjenme decir, ¿qué hora son? ¿O qué hora serán? Las 11. Ya son las 11 de la mañana y eso es porque ayer nos dormimos platicando hasta las... Bueno, como 2 de la mañana. Entonces, pues ahorita ya vamos a iniciar el desayuno un poquito tarde, pero en la tarde está Julia. También les voy a mostrar la delicia que nos va a preparar y posterior a eso vamos a ir al centro de Cira en la ciudad y Celaya para que también Julia conozca un poquito de aquí. Pero es mucho cortito el tiempo que vas a estar aquí, Julia. Pero... Pues vamos a ver qué tal le parece a Julia en la parada. Entonces nos va a dar su punto de vista. Es una parada de papa. Entonces vamos a ver. ¡Oye, sí está rica! ¿Sí está rica? ¿Te gustó? Mucho. Y luego esa la puedes hacer con... Con cebolla. Hay una cosa, no sé cómo se llama, pero es parecida como a la zanahoria, pero es blanca. Entonces, es que no sé cómo se llama, se me fue el nombre, siempre se me va. Y la rellenan de eso. Y dicen que es muy bueno para iniciar el día porque te da como mucha fibra y todo eso. Entonces, le comentaba yo a Julia que allá en India pues usan mucho lo que es el aceitito y la mantequilla. En este caso ya no le pusimos mantequillita porque... Pues aquí no es lo mismo el aceite aquí de México, el aceite natural que usan en India, ¿no? O el aceite que usan allá. Entonces, pues espero que lo disfrutes, Julia. Gracias, gracias, está muy rico todo. Qué bueno, es que te voy a tratar de hacerlo en casa. Sí, ya, pues creo que sí tengo un video para ustedes que estoy haciendo baratas en India. Entonces ahí lo pueden checar también para que lo hagan en casita. Aquí en México encuentran todos los ingredientes. Hola chicos, pues aquí seguimos en el centro de Celaya. Estamos en el jardín principal. Les voy a mostrar un poquito. Y bueno, vamos a dar, bueno, como ya han visto en el video, pues Julia está aquí con nosotros. Este es el día 2, sí, ¿no? El día 2. Entonces, este, bueno, Julia, ¿qué nos puedes decir de cómo te has sentido la estancia, el poder convivir con nosotros? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, en final... Solo habla un poquito fuerte para que puedan escuchar. Pues he estado feliz porque he compartido con ustedes cosas bonitas, mucha platica, muchas experiencias, cosas que quería saber sobre India y todo lo que... O sea, la emoción de estar aquí es bonita, bonita. Les agradezco el recibimiento y no quisiera irme, pero tengo que ir a marcha. Pero mañana, el día de mañana, a mediodía, más o menos, Julia va a partir hacia Veracruz. Sí. Ella es de la parte de... Papantla. Papantla, Veracruz. Entonces, también Veracruz, como ya habíamos estado allá, estuvimos en el puerto, pero ella es... ¿Cómo a cuánta distancia es de ahí? A cuatro horas de Papantla a Veracruz, en cuatro horas. Sí, está bastante lejos. Y bueno, yo hace tiempo, hace mucho tiempo, hace como 13 años, 14, tuve la oportunidad de viajar allá a Volador, a Veracruz. Sí. Y la verdad es que me llevo muy buenos recuerdos, espero algún día regresar. Ahí te espero. Y muchas gracias. Entonces, pues ahorita fuimos aquí a conocer un poquito acerca de... Pues de... Celaya, del jardín principal. De hecho, ahorita nos encontramos aquí en el jardín principal. Fuimos a ver la bola, que nosotros estábamos como en una equivocación garrafal, porque cuando nosotros llegamos nos dijeron que era una bola llena de cajeta. Y ahorita nos dimos cuenta de que era una bola que tiene agua. Entonces le digo a esta Julia, que le dije, imagínate que hubiera yo dicho en el video, estoy aquí en la bola de cajeta, todo el mundo se hubiera reído de mí. Entonces, acá estuvimos engañados todo este tiempo. Entonces, pues, espero que disfruten esto todavía, bueno, más al ratito. Julia nos va a preparar los camarones, como ya les comenté. También ya lleva sus recuerdos. Lleva una bola de... Palomitas. Ah, de caramelo. Muestra el disco, muestra el disco. ¡Muestra el disco! ¡Muestra el disco! ¿El tomas en mí? No, los otros, los otros. Vamos a mostrar uno. Uno y luego otro. Miren, este es un señor que estaba pintando, todo es hecho a mano. Es un CD y está, pues, lo que es la bola que les decía, de agua. Esta es la catedral y este es como un tipo... Es como una representación de la libertad, ¿no? Es un águila. Entonces, es representación de México. Y el otro, ese se lo vamos a regalar a alguien. Está bien bonito. Es sorpresa. Sí, es sorpresa. Entonces, como este video lo va a ver hasta después de que le dé la sorpresa, entonces no hay problema. Y acá atrás, en la mochila, traigo la cajeta al ratito y ya se los vamos a mostrar. Aquí es, de hecho, Celaya, aquí es famoso por lo que es la cajeta. Y a nosotros nos regalaron hace poquito una cajeta con nuez. Estaba deliciosa. Entonces, Julia la probó, le gustó mucho y decidimos, bueno, decidió llevarlo como recuerdo o souvenir para su familia. Entonces, pues, ¿qué nos puedes decir, Julia? ¿Cómo te fue de venir acá hacia Celaya? ¿Cuál era como que tu ilusión o tu plan? ¿O no sé, tú qué pensabas? Pues, mi sueño era conocerlo en primera, porque yo te había visto en los vlogs, tenía mucha información, no tiene mucho que acabo de conocer a Paulina, déjeme decirle. Tendrá como unos... ¿Como tres semanas? ¿Tres semanas? Sí, me contactó y... Pero yo la sigo en YouTube y me han gustado las cosas, o sea, del país de India, más que nada porque tengo un amigo que vive allá, él vive en Italia, entonces ya tiene dos años que yo soy fanática de la India. Una más chicas, una más chicas, una más. Sí, una más. Y me gustaron sus tradiciones, o no sé, lo... Me gustó, me gusta la cultura más que nada, la cultura, la tradición, todo, ¿no? Entonces, este, y como les decía, mi amigo es de allá y me empezó a interesar, seguí a otras personas, pero me encontré de casualidad a Paulina y me encantó. De hecho, como muchas de ustedes, sigue a Maya y a Vero, también las dos de Perú, y también hay una chica de Veracruz. De Jalapa. De Jalapa, Veracruz. Es de Paisana. Que también hace vlogs, entonces, todo se conecta, todos nos conectamos y, este, y ahorita pues, se dio el que me conociera, yo recibí su mensajito y yo como siempre, o la mayoría de las personas trato como que de contestarles sus mensajes, entonces, Julia, muy amable, la verdad es que como ayer platicábamos, hay gente que te transmite como esa buena energía, energía positiva, entonces, en cuanto yo hablé con ella, hicimos una videollamada, estuvo todo muy, muy, como que se dio todo muy padre, muy bonito, muy rápido y muy padre. Entonces, también, como les comenté en la mañana, que hice el videíto de la barata. ¿Qué te pareció, por cierto? Ay, estuvo muy chica. Lo voy a llegar a hacer en mi casa. De hecho, este, le mandó foto a su amigo de Italia, bueno, de India, que vive en Italia y, este, y, pues, le dijo, ay, diles que te hagan, este, chicken... El pollo curry, ¿no? Según yo, es como, eh, chicken, sanduri chicken, según yo, pero, no sé exactamente, pero, así, acá, pues, a lo mejor ya no nos da tiempo, porque, de hecho, ayer estábamos como ideando, así de, ¿qué vamos a hacer de comer y qué vamos a hacer? Ajá, pollo curry. Sí, pero él, su amigo, déjenme, déjenme mencionarles que él es del sur de India, no es del norte. Entonces, el sazón sí varía, ya que allá utilizan mucho lo que es el aceite de coco. Y en el norte de India, pues, por lo regular usan lo que es normal, el aceite. Y era lo que le comentaba, porque aquí el aceite que tenemos en México, pues, no es tan sano, no es tan saludable, aunque diga aceite vegetal, pero no es tan sano como el que tienen allá en India. De hecho, allá compran galones, galones de aceite, ¿no? Y su comida es súper grasosita y están súper delgaditos, así que los envidio. Entonces, pues, bueno, chicos, algo más que quieras agregar al video, porque, no sé, a lo mejor continúo grabándoles y ya, este, la despedida, la triste despedida, porque déjenme decirle que le rogamos a esta Julia para que se quedara un día más. Sí, me quedé un día más. Porque ella se pensaba ir hoy. Hoy. Pero, como teníamos tantos planes de que, ay, no, que los camarones, que el pozole, que no sé qué, pues, que la comida hindú incluso lo compramos para hacer dal, entonces no nos iba a dar nada de tiempo y por eso es que decidimos, que, bueno, decidió también quedarse. Muchas gracias, Julia. No, gracias a ustedes. Y, bueno, pues, ya les confirmaré con este, con este video. Espero que les haya gustado. Y, miren, por ejemplo, aquí atrás de mí tenemos como la escala de la bola que les digo. Y, pues, también anexaré un videíto en donde está, pues, esta cosita de atrás, pero en real. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, ay, no quisiera irme, pero tengo que hacerlo desde a mi hijo. Y muy contenta y feliz de estar, de compartir momentos bonitos con Paulina y Akash. Muchas gracias, en verdad. Ahora, a ver, a ver, a ver, ahora quiero que me digas una cosa. A ver. Ahora que ya conoces a Akash, por ejemplo, que lo veías en videos, y a mí también, ¿no? Porque también se valen críticas positivas y negativas. A ver, dinos qué cambió en tu forma de pensar. Por ejemplo, Akash, que es indio, es indio, hindú, y yo que soy, pues, tu paisada, ¿no? Sí. Para superarte. Y yo dije, ay, mira, si es Paulina. Y Akash también, pues, un poquito alto. Bastante. Bastante. Entonces, eso nada más es lo que cambiaba ahí, porque lo demás, mira, es una maravilla. Y, bueno, yo quiero, aquí enfrente de todo el público judía, la verdad es que ayer que tuvimos la oportunidad de platicar, mira, yo siempre le he dicho, un viaje, a lo mejor cortito, cerca, que tú conozcas personas, siempre va a cambiar algo en tu forma de pensar, en tu forma de ver las cosas, ¿no? Sí. Entonces, yo quiero reconocerte eso, ¿no? Que a pesar de las adversidades de la vida, que nos ponen obstáculos, pues, somos mujeres fuertes, que siempre vemos salir adelante, entonces, eso se valora demasiado. Y aquí tenemos una mujer muy, muy fuerte y muy valiente. Gracias. Y, este, pues, igual les mando un saludo y un abrazo a sus niñas, a tus niños, que son un amor también. Sí. Este, Victor y... Diego. Diego, entonces. Ya tuvieron el Victor. Sí, ya los saludamos por videollamada y todo. Pero, bueno, chicos, pues, vamos a continuar grabando y seguimos con este videito. Bye, bye. Chicos, pues, llegó una personita de la India con ustedes. Y, pues, les vamos a mostrar el día de hoy, ya se quiso caracterizar de India Hindú. Entonces, quiero mostrarles todos los accesorios que se puso el día de hoy. Los vamos a tomar en este lado por la luz. Miren su saludo. Se puso también un bindi, como un hindú. Su vestuario, vean, no nada más. Miren sus pinceras. Su solita. Y también usó la espalda que va en el tobillo. Y, bueno, ustedes pueden pensar que esto es un vestido, pero en real, no. No es así. Simplemente es una falda envolvente y ahorita Julia les va a mostrar cómo se pone para que ustedes lo puedan hacer fácil y rápido y para que vean que ustedes solitas pueden hacerlo. Primero, vean, es una tela larga con doble vista. Tiene, si se dan cuenta, dos telas. Una abajo que es más larga y una arriba que es más corta. Tienen diseños diferentes. Entonces, ahorita Julia lo va a hacer. Les va a mostrar cómo hacer la forma del vestido. Para que vean que ustedes solitas pueden hacerlo. Así se llega como a la forma que ya habíamos visto que tenía Julia anteriormente. Vean, todos tienen un diseño, vean, total, un acabado de pintura totalmente distinto y totalmente estilo indio. Entonces, bueno, ahorita ya se va a retirar esa tela. O bueno, la falda envolvente ya se supone que ya está así. Entonces, les va a mostrar, Julia, las formas en las que ustedes pueden acomodársela, ¿no? Para que no sea... para que lo puedan usar en distintas ocasiones. Y vean que es muy fácil realmente. Simplemente se va a hacer un... Un nudito simple. Se va a acomodar. Y eso ya es otra forma. Y si se dan cuenta, en esta falda tiene un diseño totalmente diferente en la parte de abajo al diseño de la parte de arriba. Ahora, Julia nos va a... Va a caminar un poquito para que ustedes vean cómo se ve. Vean. Por la parte de atrás. Y ahora ella va a caminar hacia adelante. Vean qué bonito se ve. Bueno, esa es una. La siguiente simplemente es subir de la parte de abajo a la parte media de la falda, en la... abajo del busto. Así es. Se va a acomodar a los costados. Esto lo pueden acomodar. De aquí, por ejemplo, lo pueden hacer un poquito más en medio. Y entonces, esa ya es otra forma diferente de usar el vestido. Y otra forma simplemente es dejándolo caído. Y así ya volvemos a la forma inicial. Entonces, ¿cómo te sientes vestida de hindú? Una hindú. Vean qué bonita se ve. Y... Pues ya llegó la hora de decir adiós. Bye. ¡Gracias!